Sol Chacha Yo no te voy a lastimar Sol Chacha Ay, más, dame más Dame más Sol Chacha Cogerlo suave, mi amigo No te apures Suave, suave Dámelo, dámelo Sol Chacha Ay, repégate Dámelo Ahora, más Más, no tenga miedo One, two, cha-cha-cha Three, four, cha-cha-cha Five, six, cha-cha-cha Seven, eight, cha-cha-cha Dí, 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 dí Sol Chacha Ahora vamos bailando Sol Chacha Sol Chacha Sol Chacha Un poquito más Dámelo un poquito más Vai Sol Chacha Ripéate, mi santo Ripéate Sol Chacha Baila 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 Ahora Dámelo Dámelo Que lo necesito ahora Dame Sol Chacha One, two, cha-cha-cha Three, four, cha-cha-cha Five, six, cha-cha-cha Seven, eight, cha-cha-cha Uno, dos, cha-cha-cha Tres, cuatro, cha-cha-cha Cinco, seis, cha-cha-cha Siete, ocho, cha-cha-cha Sol Chacha Dale, dale No tenga miedo Sol Chacha Oye, vemos hoy Tú vas a bailar conmigo Dímelo ahora Tú vas a bailar conmigo Sol Chacha Ay, así 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 Sol Chacha Sol Chacha Ay, mi santo Así Si lo tienes que hacer Lo necesito Dámelo ahora Sol Chacha Sol Chacha